Juliana, ¿y qué haces? Estudio. Estudiante, bien. Este estudiante también, un cuerpo escultural. ¿Y usted, señorita, cómo se llama? Priscila. Priscila, ¿qué haces? Trabajo. Trabaja. ¿De qué trabajas? Soy cocinera. Mirá vos, cocinera. Tenemos como una variedad hermosa acá. Vamos a hacer un pequeño desfile. Empieza usted, señorita, un desfile hasta allá y vuelve. Hagamos que tenemos música acá. Sofía, muy guapa. No, pero tiene un cuerpo, te digo que es escultural. Sofía. Juliana, ¿no te animás? Priscila tampoco, no, ella no se anima. Sofía, sí, porque tiene un cuerpo espectacular. Bueno, y tenemos acá otros dos participantes. Tenemos acá, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, que va a estar con el gerente. Carlos de Colombia, un tipazo, vamos a ganar. Buenísimo. Y si recién lo conoce. Y acá por este lado tenemos a... A Mariano. A Mariano, bueno, buenísimo. Lo que vamos a hacer acá es lo que hacemos también allá en la pileta. Nada más que hacemos una pileta un poquito más grande. Van a haber dos señoritas que se van a subir, digamos, en la tabla. Por un lado el equipo rojo, por otro lado el equipo verde. Van a tener que pasar a Orly o tocar la mano. Y Juliana va a hacer la meta, la llegada. Porque, ¿qué es lo que pasa? No tenemos colchonetas acá. Entonces, si los chicos llegan hasta el borde, se van a romper la cabeza. Entonces ella va a estar un par de metros adelante, poniendo las manos arriba, como que es la meta de llegada. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Estamos listos? Entonces, los chicos que están en la pileta son parte del obstáculo. ¿Sí? Porque no podemos decirle a los chicos que se corran, pero bueno, nos están haciendo, digamos, un espacio. ¿Están listos para empezar, chicos? Esto es... ¡Combate! Arranca a toda velocidad. El gerente va, pero mirá, una velocidad. Ah, bueno, full, ¿eh? Diez puntos en juego. A todo esto, los chicos se pueden agarrar de la cabeza porque no son participantes. ¡Uy, se cayó! ¡Uy, se cayó una! ¡Se cayó! El equipo verde sigue a full. Juliana, ponete más adelante. Juliana, ¿qué es la meta? Muy bueno el papel de oro. Van a tener que levantar las manos arriba y en el momento que llegue el gerente con Sofía, van a ser los que ganan y ya están llegando, ya están llegando. ¡Juego para el equipo verde! ¡Y punto para el equipo verde! Vamos a ver todo el equipo verde cómo festeja acá. Festeja, nos están mojando, nos tiran con de todo. Esto es una fiesta, chicos, no saben qué hilo que es.